Esta vez Frida se siente obligada y frustrada, le ha confesado a la superiora que ella tiene una grave enfermedad que la está carcomiendo, prácticamente ella está en sus últimos días. Esta vez la superiora le dice que por qué no va al médico, que por qué no se atiende para que ella pueda estar sana, estar feliz y sobre todo para que pueda rehacer su vida. En el cual estaremos viendo pues que esta vez ella no quiere esto para sus últimos días, prácticamente le estará diciendo que por favor no le diga absolutamente a nadie, porque no quiere que la vean con lástima, que la traten como una persona pues ya en su etapa final. Ella quiere vivir los últimos momentos y prácticamente ella tendrá que hacer lo posible por decirle a Darío. Ella tiene que hablar muy seriamente con Darío para no llevarse ese remordimiento sobre lo de su enfermedad, pero déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido y te deseándote que tengas un excelente día. Gracias.